Todos los 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. En el Parlamento Nacional se realizó una mención especial a cargo del diputado Nasser Silwani, quien destacó que la actividad turística es un motor económico de rápido crecimiento. El turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas generadoras de ingresos y riqueza, situándose en muchos casos por delante de industrias que tradicionalmente han dominado nuestra economía. Indicó que en el 2017 el sector turismo en Nicaragua generó divisas hasta por 840 millones de dólares, posicionándose como una de las principales actividades económicas del país. Que hasta antes de la crisis económica ocasionada por el golpe fallido, donde no pudieron ni podrán y por daños colaterales generales por la pandemia de la COVID-19, el turismo significó 840 millones de dólares en el 2017, consolidándose como la principal actividad económica de más rápido crecimiento en términos de ingresos de divisas. Lo que nos lleva, según el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano 2022-2026, proyectar la generación de 3.355 millones de dólares en ingresos por turismo. El mismo Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano nos indica que lograremos esa meta. Y es posicionando a Nicaragua como uno de los destinos turísticos más diversos e integrales en comparación con los demás países de Centroamérica, impulsando modalidades creativas e innovadoras de turismo en todos los campos y en todos los espacios, aprovechando el asevero cultural, las tradiciones y los patrimonios culturales tangibles e intangibles del pueblo nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.